¿Qué es el Congreso de la Abogacía? En octubre del 2017, siguiendo la línea que iniciamos el pasado año de centrarnos en una temática concreta y desarrollarla en toda la duración del Congreso, este año nos vamos a centrar en la gestión de la información de forma interna en el despacho de abogados. En primer lugar, nos vamos a abordar las cuestiones relativas al uso, el tratamiento, el uso de la información que ya tenemos de nuestros clientes para generar nuevas oportunidades de negocio y, al fin y al cabo, ampliar aquellas posibilidades de captación de nuevo negocio en el despacho. En segundo lugar, trataremos cuestiones relacionadas con la gestión interna del conocimiento, es decir, el compartir el know-how jurídico que tenemos en nuestro despacho con los demás integrantes del mismo, del despacho. Y para finalizar, abordaremos las cuestiones relativas a la necesidad de la incorporación de medidas de seguridad en el tratamiento de la información, sobre todo cuando nos estamos centrándose en el uso intensivo de la nube o de sistemas virtuales. Para ello, este año vamos a contar con Guillermo Pérez, Paloma Llaneza y Alejandro Touriño, que son personajes, son excelentes ponentes y que tienen muchísima experiencia en abordar este tipo de temática y que tenemos la suerte de tenerlo con nosotros este año en el Congreso. Y sin más despedirme, invitaros, obviamente, a que participéis activamente en el Congreso e, igualmente, a asistir al resto de actividades que venimos desarrollando durante todo el curso jurídico. Muchas gracias. Gracias.